Encuentro en la cumbre, Bonao, donde se retienen los vehículos producto de accidentes de tránsito y es impresionante la manera en que quedan los vehículos luego de esas colisiones y donde usualmente, como se puede observar, no vienen a buscarlos porque quedan desechos y hay que ir creando conciencia sobre la forma en que manejamos y sobre todo evitar consumir bebidas alcohólicas al momento de tomar el volante. Ahí hay vehículos que probablemente tengan más de 15 y 20 años que se quedaron totalmente inservibles. Estos son los más viejos. Pero vamos a ver también nuestro recorrido, más unidades. Vamos a seguir viendo más vehículos. Un cementerio de chatarras producto de accidentes. Muchas personas perdiendo la vida Producto también a veces de una mala señalización de imprudencias En algunos casos uno puede pensar que no se ha salvado nadie Por la manera En que se destrozan Esto es una Homer Un BMW Mira aquel Jeep Algunos vehículos de lujo Miren esto señores Impresionante Wow Ese Jeep quedó También destruido Y se ve que fue la parte del conductor La que fue severamente afectada Sonata Una CR-V Más vehículos señores Esto mete miedo Esto mete miedo Camiones también Furgonetas Camionetas ¿Cuántos sueños? ¿Cuántas familias afectadas y destruidas? Por esta situación Estamos en una zona donde llueve mucho Yo creo que De las que Más llueve En el Caribe Pero aquí van teniendo esta Esta panorámica De este deshuesadero Estos son marca Toyota Tenemos que estar conscientes Más de la responsabilidad Que significa Manejar Una tundra hecha leña Y esta es una CR-V Que también parece que Se incendió No son vehículos viejos No para nada También hay motocicletas Vamos a pasar Para que ustedes vean El tema de las motocicletas A veces Quienes Van sobre las mismas No se colocan No se colocan Su casco Protector Estas son las recientes Pero allá hay Un montón A la izquierda Donde Están aquellas Que jamás Han venido A reclamar Estos son motores Bastante viejos También Y estos son Los más recientes Estamos en la autopista Duarte Cualquiera 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 Coge miedo Si No se puede Corre tanto Cualquiera 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 Cualquiera